En la apertura del Mica pudieron ver seguramente muchísimos ponchos y piezas artesanales que tienen que ver con la identidad de nuestro país, de nuestro territorio, de Argentina. María, ¿cómo fue trabajar con estos ponchos? Bueno, yo soy de La Rioja, represento al mercado artesanal de la provincia. Este poncho es el poncho riojano, es un poncho institucional de nuestra provincia y a través del Matria pudimos articular este desfile, que las piezas puedan venir, se pueden ver, contar historias, contar sobre las personas, quiénes son, quiénes las hacen, dónde viven, dónde están sus territorios, que son saberes ancestrales, que son saberes que perduran, que son agentes, personas activas hoy trabajando por la cultura y que en nuestra provincia hay mucha presencia del textil y de la artesanía, muy valorada. ¿Por qué es importante mostrar, digamos, no da lo mismo que en una apertura de un evento como el Mica internacional se vean esas piezas y no otras? Digo, ¿por qué es tan importante que se vean esas piezas en particular? Yo creo que en el contexto del Mica, que es un evento sumamente importante y grande, donde hay, más allá de lo nacional, sino internacional, tener la artesanía como protagonista es saber que hay personas, seres humanos que son los protagonistas de la cultura, trabajadores de la cultura, no una cultura estática, que contamos o que decimos que no se pierda, que se transmita, sino que hoy en día representa eso la artesanía, el valor social, cultural y económico, productivo, que son trabajadoras y trabajadores actuales y que el protagonismo que tuvieron en el marco del desfile, en el marco de la apertura, es muy importante porque hablamos de territorios muy lejanos, o sea, de lugares que capaz que no pensamos y que alguien lo vio y dijo, bueno, ¿dónde está Santa Bárbara? ¿En Chamical? ¿En La Rioja? ¿Qué pueblo es La Caldera? ¿De dónde es este poncho? ¿Qué será Mónica? ¿Quién es esta persona o la otra? Y veíamos eso, yo veía las localidades, las provincias y digo, bueno, o sea, me latía el corazón muy fuerte porque digo, qué bueno, porque está ese federalismo, ¿no? Y se vio puesto ahí, no solo en las técnicas, en los colores, en la diversidad que pudimos ver, sino que trasciende el producto, sino que hay personas. Estaba pensando en una prenda como el poncho que, bueno, acabo de terminar la semana de mayo en Argentina y cuando conocemos la pintura de lo que fue la Plaza de Mayo, que no había paraguas, había ponchos, o sea que el poncho es una prenda para nosotros y nosotras en Argentina muy fundante. Te quería preguntar cómo está el sector textil y cómo está el sector artesanal en La Rioja. El poncho es una pieza que sobrevive a todo, ha sobrevivido. Nosotros tenemos distintos tipos de ponchos, digamos, que se confeccionan porque son piezas de abrigo, por ejemplo, trabajaron mucha gente como los campesinos o la gente que cruzaba o así tenía tareas en la cordillera. Usaba mucho el poncho carpero, es un poncho que se deja la grasa porque es justamente eso que no te pasa la humedad, la lluvia, ¿no? O todo lo que, el frío. Entonces, es muy importante, aún en la actualidad se usan esos ponchos, después hay ponchos más comerciales, ha ido variando muchas veces, pero nunca se pierde la esencia del poncho, del como pieza, ¿no? En nosotros las teleras, los tejedores, que hay hombres y mujeres que trabajan, jóvenes también, impulsados por sus mayores, por deber, las abuelas, las tías, la madre, y nos dicen eso, que también muchas veces está impresa en la paleta de colores, su paisaje, su ruralidad, cómo se sienten ese día para saber a la hora ya de matizar el tono, y que empieza mucho antes, desde el color y todo lo que va a suceder después. Y eso se ve impreso, ¿no? Hace un rato pasó una tejedora de Jujuy y contaba que, no lo llegó a contar al aire, pero me contó fuera del aire que los colores, que acá por ejemplo podemos ver un rojo fuerte, hermoso y unos marrones muy lindos, los colores, depende de cómo está el día, cómo está el sol, cómo está el clima, cambia el color, por eso son piezas tan únicas, ¿no? ¿Cómo se trabaja hoy en La Rioja? ¿Qué técnicas hay? Me dijiste, el telar es una, tejiendo es una, pero ¿hay más técnicas? Sí, el telar criollo, telar rústrico de palos, es lo más representativo nuestro en la provincia, el bastidor también es bastidor en distintos tamaños, donde se logran piezas grandes, de 2 metros, de 3 metros, piezas que tienen mayor, digamos, uso, impacto, que no es lo mismo que por ahí un camino de mesa, una pieza más chica. Y las distintas técnicas varían, y el uso de los tintes, ¿no? En el proceso de confección del poncho, hay muchas técnicas que van en el camino, ¿no? Sucediendo para que, para el producto final llegue a esto. En el caso de este, es un poncho institucionalizado, que tiene que ver con nuestra historia de la provincia, con el federalismo, con los caudillos que transitaron en nuestra provincia, por eso es el rojo del federalismo, y este otro poncho tiene más los colores de la tierra, los colores del lugar. Vení, mostralo acá a la cámara, que son, aparte son pesados, son, me lo imagino esto en invierno, una gana irme a dormir, con esto encima. Sí, sí, tiene eso, ¿no? Tiene, allá le llaman a el árbol, por ejemplo, dice, está teñido con árbol, y el árbol es el algallovo, es una planta ancestral nuestra, que está en muchos lugares de nuestra provincia, y que además representa un montón de paradigmas que se transmiten a lo textil. Se usa la resina, el llanto del árbol, también la cáscara de la planta, y ya le dicen el árbol, el árbol, es decir, el árbol es todo, ¿no? No es menor, con tintes. Y este otro, no, bueno, tiene también con tusca y árbol, que es el algallovo, y con la técnica de lista atada, que es, o el ICAT, más conocido, pero allá se llama así, amallado o atado, que es la técnica que tiene noble raíz, porque pertenece a nuestros pueblos originarios. O sea que, como vemos, atrás de una prenda hay no solamente personas trabajando, sino la historia de un país, la historia de un territorio, la historia de una provincia, que hacen también a nuestra identidad cultural. Muchas gracias por esta charla. Gracias por ver el video.